Esta vez tenemos un unboxing especial de Chaka de Virgo, Kamichaka Hay una amistad que se relaciona mucho con este personaje Una amistad que se identifica con este personaje Y como te das cuenta, la caja también no está en el mejor de los estados Está un poco golpeada y también tiene otras características Pero la realidad es que esta figura es muy cotizada Esta figura es muy escasa y relativamente es por su alto valor No sabría decirte lo que te lo digo en el video, pero igual lo vas a saber Esta figura ronda entre los 400 a 600 dólares Entonces la razón por la cual vas a ver lo que te voy a enseñar ahorita Si, así como ves Relativamente aquí está perfecto Más que un pequeño quiebre aquí en la esquina Pero relativamente lo que tiene esta figura es lo que estás viendo Que está, no sé con qué palabra describirlo Pero relativamente el precio que se pagó valió la pena Al precio actual que es lo que vale ¿Ok? Vamos ahí, vamos con el unboxing Esta figura Lamentablemente también hay otro problema Que no me vino el manual No, no me vino el manual De las instrucciones con las cuales tú puedas armar la figura Pero después de ya Tres figuras que me he puesto a armar Relativamente no lo vamos a usar No necesariamente se va a necesitar Así que tenemos Un blister Tenemos Otro blister Y un tercero Normalmente son de Dos a tres blisters Ya Tenemos Lo que son varios rostros Varias manos La cabellera La capa La base Gracias a Dios El vendedor Si me aseguró Que la figura Estaba completa Entre comillas Esperando no No toparme con alguna sorpresa La verdad Algo que si me di cuenta Es que Aquí No sé si sea así Pero Aquí solo me vino esto Esto Que puede ser que vaya en las rodillas Es lo más seguro O No estoy muy seguro Que parte Aquí está Nuestro amigo Kamichaka Esta es la versión EX Revival Si me preguntas Más o menos Por la fecha Salida de esta figura Me parece que salió Por el 2018 El 2019 O el 2020 Ya voy a investigar bien Y te voy a dar bien La fecha De cuando salió Ok Hay la aplicación Que ya te voy a enseñar Pero aquí puedes ver Que la figura Salió en el 2017 ¿Ya? Y la aplicación Pues Simplemente te dice Todo De sencilla Que se llama My Collette Ok Ahora Ahí viene Una No sé Este es el Sapuri La verdad Voy a ver si lo puedo armar Para hacer un video Antes de ponerle la armadura Esta pose Está genial Con El Rosario Pero Me parece Que Me parece más genial La que está meditando Entonces Ahí viene Honestamente Una duda Para toda coleccionista Y cuál es la pose Que tú vas a usar En este caso Pues Vale Creo que voy a concentrarme En el Sapuri Como les dije No tengo El manual Entonces Me toca ver Esta imagen A tratar de armar Esta imagen En el manual En este caso El Sapuri Está aquí Parece un Oscar Así Me gané un Oscar Es casi Ver un Oscar Honestamente Si te das cuenta Entonces Voy a intentar La verdad No soy muy fan De los Sapuri Pero Hay poca gente Que me ha dicho Que le gustaría Ver los Sapuri En las figuras Algo que les quería comentar Y estaba viendo Como cuatro videos De otras personas Es que Esta flor de loto Estoy en la duda De cómo hacerlo Pero Si algo te pasa Así con el estilo Pues En lo que estoy haciendo Te espero ayudarte Aquí tengo unos acoples ¿Ya? Estos acoples Que ves aquí Aquí, aquí, aquí Van acá Aquí en el medio Aquí lo acoples Así ¿Ya? Y lo unes Ahí Está acoplado Y acá también Usamos un acople Que está aquí atrás Ahí Si ves Que está aquí Y ahí quedaría Puesto La primera parte De la flor de loto Repito No tengo las instrucciones Lamentablemente Lo compré usado Y para lo que pagué A diferencia De lo que cuesta Esto Me parece Buen precio Pero bueno Ahí vamos Con esta parte La primera parte De la flor de loto Estoy viendo Otro youtuber Porque aquí Es relativamente Mi base Para guiarme O sea De lo que ves Del manual Que no me traje La verdad es que Pensé Que esta figura Iba a ser más fácil Pero no No es tan fácil ¿Ya? Entonces Este Lo único que te digo Es que En esta parte De aquí atrás En la flor de loto Tiene esta parte ¿Ya? Ahora que Vamos a ponerle No quiero que el video Hace largo O sea Relativamente Esta así Pero tú tienes que sacarle Que sacas esto Le pones la piecita De aquí Lo más centrado posible Eso es lo que estoy viendo Las instrucciones Me tengo que guiar En fotos Porque relativamente No es muy claro El manual De la manera Que lo estoy viendo Así que Relativamente La flor de loto Tiene dos conexiones Nos tiene aquí abajo Y aquí arriba Las primeras De estas hombreras Tienes que ponerlas Abajo Para que ahí cierren El este Bueno No voy a Demorarme tanto En esto Pero en serio Este Si te das cuenta De esto De lo que estás viendo Ahorita ¿Te das cuenta de esto? Ya Mira ahora Comparalo con esto ¿Si ves? Si ves esta Este copia Que ves aquí Es el mismo Que está acá Aquí Me voy a enfocar Ya Ese es la armadura Que tienes que poner Abajo En la flor de loto Porque mi error Era que Estaba poniendo Las fichas Que no tienen Este copia Ya Eso es algo Que igual te quería avisar Ahí si Ahí si ya te queda La flor de loto Como debe ser O sea Este video Que te estoy enseñando No lo he visto A más de 10 youtubers Que te digan Como ponerte Esta bendita flor de loto Y este Como debes De tener la flor de loto En el modelo De Chaka y el survival El resto es sencillo El resto es solo Le pones ahí La copia Y le cierras No es nada Del otro mundo O sea Ya hay espacio Suficiente Para sentar a Chaka Aquí Lo puedes sentar Lo puedes dejar parado Pero bueno Ahí está Espero que este video Te pueda ayudar Porque la realidad Es que nadie O más de 10 youtubers No te he visto Como te pone La bendita flor de loto En lo que es Chaka Chaka de Virgo Del modelo de Chaka de Virgo La última toma Para que igual te guíes En lo que realmente No pude La verdad No tengo las direcciones La verdad Es que ningún youtuber Vi como te explicó Armas Esta flor de loto Claro Puedes decirme Que uno tiene Cerebro de chorlito Pero es lo que igual Te enseño Ojalá que te sirva Este video Corto Bueno muchachos Me demore Como 20 minutos Se me cayó La pierna Derecho A la izquierda Como Cinco veces Y es la primera vez Que armo un sapuri O sea Los que ven la serie Es como la armadura En su esencia No sé Me pueden corregir Igual Relativamente Armar un sapuri Es casi 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 Como que armas El caballero Tienes que sacar Los brazos Tienes que sacar Las manos Tienes que sacar Los pies Este Y le vas poniendo La misma armadura Que tiene Pues El caballero En su caso Este es el caballero De Chaka de Virgo La verdad Nunca Había armado Repito Es la primera vez Que armo un sapuri La verdad Es que debía Haber armado El de Leo Y estuve a punto Caramelo Simplemente Ya decir Sabes que Ya no voy a armar Pero bueno Quería hacer algo extra En el video Ahora si Le vamos a sacar Las piezas Y nos vamos A mi amigo Chaka A ponerle Como debe ser Pero que igual Esta pequeña parte Les guste Para ponerle algo extra Al video Fuera de lo que es Abrirlo Ver las partes Ver donde va Cada parte Y no No es tan sencillo O sea Si si Tiene lo Lo suyo Y date cuenta Que igual no tengo un manual Esta figura Si en serio Necesita un manual A ver si lo consigo Un ley Igual aparte La verdad No te voy a decir Como lo vas a armar Porque relativamente Si ya tienes experiencia Con los midcloth Ya sabes Que le sacas el pie Le pones Las tres partes De la pierna Lo mismo Le sacas la mano Le pones las tres partes Del brano Le pones aquí En el medio Tiene como una especie De algo que cobre el ombligo Algo así Y tienes otro Pechera La pechera Que la misma pechera Va a tener un hueco atrás Que lo puedes llenar Con esta de aquí O con la capa Cualquiera de los dos En este caso Por ahora No le voy a poner la capa Porque quiero ver Si lo pongo Con Con lo que es esta Ay Esa vaina Esa base Que me muere Bastante esta vacía Entonces Así va quedando El amigo Chaka Igual quería adelantar Un poco Para que vean Como va quedando Según lo que vi Hay bastante gente Que tiene problemas Con esta parte De la cintura Con este cinturón La verdad Que perdí Más de unos Dos o tres minutos Y anhelando Que Haya quedado bien Pero bueno Ahí estamos Vamos Algo extra Que igual Yo lo que les hago Es para que No pasen lo mismo Que yo En el momento de armar Pero no quiero Que el video se haga largo Relativamente Tienes que sacar la cabeza Así es Sacar la cabeza Para que tengas espacio Para equiparar esta parte Que las dos Se vuelan una sola pelota Una sola Introducción Un solo orificio Para que puedas Poner la pechera De nuestro amigo Chuck Otra que quería poner Y atrás Tú le puedes poner La capa ¿Ya? Le pones la capa O si no Le pones esta pieza De acá Que es para que te cierre Depende Como la quieras poner ¿Ya? Ahí esta pieza de atrás Ya le cierra La cople Para que ahí Si ya la armadura De la pechera Este super De la pechera De la pechera Bueno mis estimados Aquí para finalizar El video Tenemos ya la pose El caballero de Virgo Cada vez que se me tomó De todos los que armados El que más me tomo Tiempo en armar Este especialmente Por esta bendita base Y también la falla Que no tiene manuales Porque como se compró usado No me dieron manuales En el mismo Pero bueno Viendo otros videos Youtubers Y viendo otras fotos Me pude guiar Comparando con lo que Se ha usado El mismo proceso De armadura Para los demás caballeros Relativamente Puedes ponerlo En varias poses Esa es una pose Que la verdad Me gusta bastante Esta con Rosario Pero relativamente Vamos a ver Si hacemos otra pose Mejor Pero igual Ya con este video Estoy finalizando Así que si te gusto El video una vez más Te agradezco tu like Te suscribas La verdad Es que cuando se puede Y hay tiempo Se puede armar Este tipo de figuras Y listo En este caso Me gustaría hacer Sus comentarios En el video Y cualquier cosa Pues Que puedan consultar Hay otro tipo De figuras Que estaba leyendo Que son unos CX Metal No los vi mal La verdad Que hasta los vi De buen precio Pero Ya depende De cada quien Cómo puedas conseguir Las figuras De tu gusto En este caso Aquí está el amigo Chaka La saga YX Revival Una vez más Los YX Revival Tienen esa barra amarilla A la gente Así que Aquí están Creo que les haya gustado El video Suscríbanse Suscríbanse Y estamos ahí En un próximo video Que Dios me dé vida Hasta pronto Cuídense mucho Lo último que quería recalcar En el video Es que recuerden Que hay varias poses De este tipo De figuras Que normalmente El personaje De Chaka Está en Meditación Entonces Me llamó mucho La atención Esta pose Que la verdad Para mí No fue tan fácil Ponerla Especialmente Por las partes Que en medio Se te salen Y bueno Pues es la manera Como lo pude poner yo En este caso Pues igual Quería compartir esto Como la parte final Del video